La catedral, la basílica y la parroquia de San Martín fueron los templos valencianos que se unieron a la jornada 24 horas para el Señor, convocada por el Papa Francisco. Una iniciativa a nivel mundial con la que el Santo Padre llamaba a toda la Iglesia a participar en la fiesta del perdón. En Valencia daba comienzo a las 5 de la tarde del viernes con el rezo de vísperas en la parroquia de San Martín presididas por Monseñor Carlos Osoro. La jornada de oración se prolongó 24 horas, durante toda la noche en la capilla de adoración perpetua del templo, así como en la catedral y la basílica de la Virgen en su habitual horario de apertura. La jornada 24 horas para el Señor ha sido organizada por el Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización y se dirige a toda la Iglesia con la intención de ser capaz de crear una tradición que se repita anualmente el cuarto domingo de cuaresma.